Hay un pensamiento de la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13. Dice la Palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Podemos estar en pie por ahora? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio. Gracias por la oportunidad de reunirnos en su casa de oración para estudiar su Palabra. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu en nuestro medio. Y, Señor, gracias por su compañía bendita. Y ahora, Dios, agradecemos la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio, y la compañía de los hermanos y hermanas en esta hora. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Pedimos su bendición, Señor, sobre todos y todas. Y ahora, le rogamos, querido Dios, que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de Vida para la Vida Eterna. Que no recibamos Palabra de Hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Refugio para la Familia. El título de hoy es Sacerdote Divino. ¿Cuál es el título de hoy? Sacerdote Divino. Recuerde que estamos presentando el libro de Apocalipsis como la clave para un refugio para la familia. La idea del Apocalipsis es que Dios es el que está involucrado en todo. El libro de Apocalipsis es parte de lo que se conoce en la Biblia como Apocalíptica Bíblica. Y la Apocalíptica Bíblica es una literatura de revelación. La idea o la razón de ser de la Apocalíptica Bíblica es que Dios revela, Dios da a conocer a la humanidad lo que el hombre no ve ni conoce. La Apocalíptica Bíblica es una literatura de revelación y ese es su objetivo y su propósito. Cuando usted estudia la Apocalíptica Bíblica, descubre, en la misma, el conflicto entre el bien y el mal. Y usted ve la participación de seres angélicos envueltos en el devenir de la historia humana. Dios interesado, Dios empeñado en refugiar y apoyar a la familia. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, encuentra Apocalíptica Bíblica en el libro de Isaías, capítulo 24 al capítulo 27. En el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, usted encuentra Apocalíptica Bíblica. La idea de la Apocalíptica Bíblica es revelarnos esas cosas que ocurrirán antes del día grande y terrible de Jehová. Si usted sigue mirando en el libro de Daniel, capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, hablan de Apocalíptica Bíblica. Cuando usted mira el libro de Joel, los capítulos 2 y 3, contienen Apocalíptica Bíblica o revelación de Dios acerca de eventos del tiempo del fin. Cuando va al libro de Zacarías, capítulo 9 al capítulo 17, usted encuentra Apocalíptica Bíblica. En esos libros del Antiguo Testamento, usted puede encontrar la revelación que Dios hace de los eventos que tienen que ver con la historia humana. Dios tiene el control de todo. Dios sabe todo. Dios sabe lo que va a suceder y lo anuncia, lo revela, lo da a conocer a través de la Apocalíptica Bíblica. De hecho, la palabra Apocalíptica Bíblica significa revelación. ¿Qué significa Apocalíptica Bíblica? Revelación. Y en el Nuevo Testamento encontramos libros que contienen Apocalíptica Bíblica. San Mateo, capítulo 24, San Marcos, capítulo 13, San Lucas, capítulo 17 y capítulo 21. Y usted sigue buscando, Primera Tesalonicense, capítulo 4, Segunda Tesalonicense, capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Hemos dicho en la semana que el Apocalipsis tiene dos partes, como usted tiene dos manos. La parte histórica, la parte escatológica. Y la parte histórica comienza con un prólogo, la parte escatológica termina con el epílogo. Y hemos hablado de que hay ocho visiones. Es muy importante tener esto en mente porque cuando usted comprende la literatura apocalíptica, cuando usted comprende la composición del Apocalipsis, cuando usted sabe cómo se escribió, necesita entonces aprender cómo se lee el libro. El libro de Apocalipsis no se lee como los otros libros de la Biblia. Hay una manera como debe ser leído. Por ejemplo, cuando usted tiene el libro en la mano, tiene que comprender y entender que el libro se escribió en una manera, una figura literaria hebrea que se llama quiasmo. No hay que complicarse la Biblia. Un quiasmo no es más que dos listas contrapuestas, contraponer una lista a la otra. De manera que la parte A se relaciona con la parte B. Por ejemplo, si usted mira el prólogo de la parte histórica y luego cuatro visiones, y mira las cuatro visiones de la parte escatológica y el epílogo, entonces usted relaciona el prólogo con el epílogo, la raya se cruza, la visión uno con la visión ocho, la visión dos con la visión siete, la visión tres con la visión cinco y la visión seis con la visión cuatro con la visión seis. Hay un cruce en forma de X y esa X, esa manera de relacionarse, se llama quiasmo. Cuando usted está leyendo el libro y lee, por ejemplo, el prólogo de Apocalipsis capítulo uno, versículo uno al diez, luego tiene que, en el versículo diez, detenerse e irse entonces al final, al epílogo, capítulo veintidós, versículo seis al veintiuno. Y así relaciona visión uno, visión ocho, visión dos, visión siete, visión tres, visión cinco, visión cuatro, visión seis. Y usted notará, en una mona ley bien interesante, que hay palabras que se repiten. Cuando lee el prólogo y lee el epílogo, palabras que se repiten. Cuando va a la visión uno y a la visión siete, palabras que se repiten. El Espíritu inspiró el libro de una manera tan interesante que, aunque se escribió en griego, se pensó en hebreo, se pensó en la mentalidad judía. Y hay más de doscientas citas del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Es más, todos los libros de la Biblia convergen en el libro de Apocalipsis. Es interesante cómo Dios inspiró este libro. A nosotros nos interesa ver, en la primera visión, el versículo número trece, solamente el versículo trece. En el versículo trece se presenta el Señor Jesús, y se presenta, dice, como un hijo del hombre. Y nos habla acerca de la manera como está vestido. Ya hemos hablado acerca de este hijo del hombre y hemos dicho que el mismo Jesús presentó en forma clara que el título hijo del hombre se refiere a su persona en dos aspectos. Número uno, el aspecto divino, y número dos, el aspecto humano. Cristo es un ser divino y humano. ¿Recuerdan que ya estudiamos eso? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Pues hagamos un repaso de esto. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a la parte de Cristo como un ser divino. Vamos rapidito. San Marcos, capítulo dos, versículo diez. Entonces, hagámoslo por amor a los que no estuvieron aquí, y a ver si el Señor nos ayuda para ver la parte hermosa que necesitamos comenzar hoy. San Marcos, capítulo dos, versículo diez. ¿Qué dice el versículo diez? Marcos, capítulo dos, versículo diez. ¿Cómo dice el versículo diez? Entonces, pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué cosa? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice la Biblia. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, ¿qué hizo? Salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cristo deja en claro que el título hijo del hombre se refiere a su ser divino. Capítulo catorce, versículo sesenta y uno, sesenta y dos. San Marcos catorce, sesenta y uno, sesenta y dos. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Vamos a utilizar la Biblia como la base de todo. San Lucas, capítulo catorce, versículo sesenta y uno y versículo sesenta y dos. ¿Qué dice el versículo sesenta y uno? Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo digo, alabados el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿estaba consciente Cristo de quién era Él? Sí. ¿Sabía Cristo que era un ser divino? Sí. ¿Sabía Cristo que era un ser humano? Sí. Sin embargo, a pesar de saber quién era Él, lo dio todo por ti y por mí. Y como decíamos en estos días, ¿es usted una persona valiosa? Sí. Mientras más alto es el precio, más valor tiene la mercancía. ¿Es así o no es así? En el libro de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que no fuimos comprados con cosa corruptible, como plata u oro, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto vale usted la sangre preciosa de Cristo? ¿Somos valiosos? A ver, ¿somos valiosos o no somos valiosos? Hay una dama que se me acercó anoche y me dijo que vio la película de Johnny Lingo. Me dice, me acosté en la madrugada, pero vi la película. Y ahora me di cuenta del valor de la película por la historia. En la película, Mahana tiene valor, se siente con valor por las ocho vacas que pagaron por ella. Y la sangre de Cristo, más que ocho vacas, ¿sí o no? Así que si Cristo dio su vida por usted, usted es una persona valiosa. Número dos, el Señor Jesús plantea también que Él, a pesar de ser un ser divino, se hizo hombre para cumplir una misión. En el libro de San Marcos, capítulo 8, versículo 31, vamos rapidito, estamos haciendo solo una introducción para nosotros comenzar el tema de sacerdote divino. San Marcos, capítulo 8, versículo número 31, ¿qué dice la Biblia? Marcos 8, 31, como dice el Señor Jesús. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Pregunto, ¿Cristo era hombre o no era hombre? ¿Sí o no? Sí. Nos deja claro que a pesar de ser un ser divino, se hizo hombre para cumplir una misión. ¿Por qué esto es tan importante? El Señor Jesús es la clave de la salvación, pero el Señor Jesús es la salvación. La salvación no es una doctrina, la salvación no es un concepto, la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Si usted conoce a Jesús, usted conoce la salvación. Si usted tiene a Jesús, usted tiene la salvación. ¿Recuerdan ustedes cuando a Cristo lo presentaron en el templo, que el anciano Simón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación? Lucas capítulo 2, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Recuerdan cuando Cristo llegó a la casa de saqueo? San Lucas capítulo 19, que él dijo en la fiesta, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba en la casa de saqueo? Cristo Jesús. Es importante entender estas cosas porque su cerebro no actuará distinto a lo que sabe. En el libro de San Juan capítulo 17, el versículo 3, la Biblia dice, En esto consiste la salvación. Y entonces San Juan plantea, esta es en pero la vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la salvación? Conocer a Jesús. Pero el verbo conocer, que aparece en esa ocasión, significa una experiencia viva, una experiencia cotidiana, una experiencia real, una experiencia personal con Dios y con Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo esta semana? Mostrando que Dios es el refugio de la familia y conociendo a Jesucristo en todo lo que ha hecho en nuestro favor. En este punto, en este momento, estamos mirando que a pesar de Cristo ser un ser divino, se hizo hombre. Y siendo y habiéndose hecho hombre, llegó hasta lo último, a dar su vida en rescate por la humanidad. Cuando tu cerebro entiende esto, cuando tu cerebro comprende esto, cuando tu cerebro logra captar la idea, el principio que esto envuelve, entonces tu mente se llena de luz. Entonces tu mente se aclara y comprende lo que Cristo quiso decir cuando dijo, Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿Libres de qué? Libres de la culpa por el pecado. ¿Libres de qué? Libres de la condenación por el pecado, porque recibe la justificación. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Ahora, mire qué interesante, veamos una cita más. San Marcos capítulo 9, versículo 31. Y aquí terminemos con esta parte que tiene que ver con Cristo como un ser divino y un ser humano. ¿Cómo dice el versículo 31? Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, ¿qué cosa? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice la Biblia? Resucitará al tercer día. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. La pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es un ser divino que se hizo humano. Cristo pagó el precio del pecado. Jesús, el Hijo del Hombre, llegó hasta la experiencia de la cruz para dejar claro y resuelto el problema del pecado, no solo en la tierra, sino en todo el universo. Recuerde que el pecado comenzó en el cielo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el pecado, Cristo lo mata en su propio cuerpo. Cuando Cristo resucita, entonces Cristo vence a la muerte. Cristo vence al diablo y sus demonios. Cristo vence la maldad. Cristo vence a los reyes. Vence a los príncipes. Cristo vence a los seres humanos. Cristo vence todo lo que tiene que ser vencido. Y ahora Cristo reina. Y ahora Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Y yo digo, alabado sea su nombre. Podemos confiar en la salvación que hay en Cristo Jesús. Bien, pienso que estamos listos para trabajar con el tema de hoy. Recuerde que el tema de hoy es sacerdote divino. ¿Cuál es el título? Sacerdote divino. Cuando Juan ve a Cristo en el capítulo número uno de Apocalipsis, en lo que se llama la primera visión, mire lo que Juan ve. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo uno, versículo trece al quince. ¿Qué fue lo que Juan vio? Apocalipsis capítulo uno, versículo trece al quince. Recuerde que estamos hablando de un refugio para la familia. Dios es el refugio de la familia. Y para ser refugio de la familia, Dios lo invirtió todo. Todo lo que tenía lo puso en la balanza. Se puso él mismo en la balanza. Por eso Cristo es la respuesta y la solución al problema del pecado. Apocalipsis capítulo uno, versículo trece al versículo quince. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice el versículo trece? Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba, como dice, hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ponga cuidado a esa vestimenta. Los exégetas bíblicos dicen que esa vestimenta nos hace ver a Jesús como un sacerdote. Y cuando lo miramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Versículo catorce. Dice el versículo catorce. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nos llama la atención y nos interesa la frase que presenta Jesús al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Mire usted cómo Daniel ve a este mismo personaje en su libro. Recuerde que en el tema anterior leímos Apocalipsis capítulo uno, versículo trece, y Apocalipsis capítulo catorce, versículo catorce, donde aparece el hijo del hombre en una nube. Y recuerde que fuimos a Daniel capítulo siete, versículo trece y catorce, y vimos cómo el hijo del hombre se acercó en una nube al trono de Dios. Ahora veamos cómo Daniel repite en una manera tan interesante estas palabras que aparecen en Apocalipsis. Daniel capítulo diez, versículos cinco y seis. Vamos rapidito. Daniel ve a este mismo personaje, y este personaje es nada más y nada menos que el hijo de Dios. Daniel capítulo diez, versículos cinco y seis. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mire qué cosa linda. Recuerde la descripción que hace Apocalipsis. Daniel capítulo diez, versículo cinco, versículo seis. Dice el versículo cinco. Y alcé mis ojos y miré. ¿Y qué dice? Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Y ahora mire lo que dice Daniel. Juan ve a Jesús paseándose entre los candelabros en el libro de Apocalipsis. Juan ve a Jesús vestido como un sacerdote. Juan ve a Jesús aquel hijo del hombre. Daniel ve la misma persona. Ponga cuidado ahora. ¿Por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante comprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote? Que Jesús es el sacerdote divino. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos detalles hermosísimos acerca de Jesús. Por ejemplo, mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo dos, versículo cinco. Vamos rapidito. Somos pecadores, sí, pero tenemos un mediador ante el Padre Celestial. Jesús, nuestro sumo sacerdote. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo dos, versículo cinco? ¿Quién es ese mediador? Dice el versículo cinco. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo hombre. La pregunta es, ¿puedo acercarme confiadamente a donde Dios y Cristo interceden en mi favor? Sí. ¿Es Cristo el mediador entre Dios y los hombres? Sí. ¿Es importante saber esto? Sí. ¿Está interesado Cristo en mi caso? Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo dos, versículo uno y dos. Primera de Juan capítulo dos, versículo uno y dos. Dice el versículo uno. Hijitos míos, ¿qué cosa? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado, abogado. La palabra abogado que aparece aquí es la palabra paracletos, que significa abogado, significa maestro, significa guía, significa alguien que viene para suplir tus necesidades, alguien que viene para defenderte. Cuando nos encaramos con el pecado que mora en nosotros, y cuando nos encaramos con Satanás que nos acusa y nos ataca, necesitamos un defensor, necesitamos un maestro, necesitamos un guía. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, caemos víctima de las garras del diablo y de las trampas de Satanás. Cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces subimos a un nivel de vida que la persona común y corriente no conoce ni sabe. Entender y comprender las Escrituras nos ayudan a conocer a Jesús. San Juan 5.39 dice, Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia? Hasta que entendamos el mensaje de la Palabra de Dios, hasta que nos envolvamos con el mensaje de la Palabra de Dios, no comprenderemos ni conoceremos a Jesús. Sin embargo, cuando entendemos el mensaje de la Biblia, cuando descubrimos a Jesús, cuando entendemos la misión de Jesús, cuando conocemos la persona de Jesús, entonces nuestro ser se llena de luz, nuestra mente se llena de luz y entendemos el pensamiento y la mente de Dios y le buscamos y entendemos el sentido de la vida. Hasta que usted no se llena de conocimiento, no entiende ni comprende que Cristo no solo intercede delante de Dios en su favor, sino que Cristo murió por usted, que lo dio todo por usted y que ahora pone todo lo que Él es, todo lo que ha logrado, todo lo que Él ha hecho sobre la mesa en favor suyo. Si usted no lo sabe, no lo va a reclamar. Es de vida o muerte entender esto. La vida religiosa no tiene sentido. La vida cristiana sí tiene sentido, porque religión es cualquier cosa. Religare en latín significa ligarte a algo. Hay personas que son religiosos con sus caballos, se fascinan en atender sus caballos. Algo que te liga a otra cosa es religar, es religioso. Ahora cristianismo es más que el simple hecho de algo religioso. Cuando uno es cristiano ya no puede dejar de ser religioso porque está ligado, está unido a Cristo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces primero Cristo, una experiencia hermosa con Cristo y entonces manifestamos en nuestra vida religiosa la belleza y la fragancia y la relación que tenemos con Cristo. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Cuando somos religiosos peleamos y nos peleamos unos con otros. Cuando somos cristianos amamos a tal que nos pelea. ¿No hizo eso Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, necesitamos esa linda experiencia de cristianismo, conocer a Jesús para que nuestra vida religiosa cobre vida, tenga poder. Cuando la gente se relaciona contigo, ve en ti la belleza y la santidad de Cristo. Cuando la gente te conoce, nota que estás comprometido con Cristo, estás enamorado de Cristo y entonces eres una persona que camina conforme a esos principios establecidos en la Biblia y esos principios que levanta y sustenta nuestra religión. Donde quiera que llegamos, en cualquier país del mundo, es hermoso llegar a una comunidad de creyentes. Creemos la misma cosa, estamos involucrados en el mismo pensamiento, estamos aferrados a la misma palabra, adoramos al mismo Dios y vemos que por la gracia de Dios nos salvamos en Cristo Jesús y obedecemos sus mandamientos porque le amamos a Él y le amamos a Él porque Él nos amó primero y vivimos una vida de servicio a Dios en beneficio de sus santos. ¿Es linda la vida cristiana o no linda la vida cristiana? A ver, ¿sí o no? Entonces ahora nuestro servicio tiene sentido. Lo hacemos por amor al que nos amó primero. ¿Nos ama Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿Lo dio todo por nosotros? Sí. Cuando entendemos así la palabra de Dios, hasta la vida misma la sacrificamos por amor a los demás como lo hizo Jesús. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles, descubre que estaban tan entregados a Jesús que lo dieron todo por Cristo Jesús. Dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Cristo es nuestro mediador. Cristo es nuestro abogado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Cuando Cristo se iba de la tierra a San Juan, capítulo, San Juan capítulo número 14, versículo 16, cuando Cristo se iba de la tierra empeñado en su iglesia, ocupado en su iglesia, le dijo a los discípulos, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué dijo que le daría? Otro consolador, otro abogado, otro defensor, otro que vendría para suplir sus necesidades. El paracletos viene para suplir nuestras necesidades, para defendernos, para enseñarnos, para guiarnos, para orientarnos, para que no nos sintamos solos. ¿Está el Espíritu de Dios con nosotros? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Está Cristo mediando en nuestro favor en el reino de los cielos? Sí. ¿Dio Cristo su vida por nosotros? Sí. ¿Es Cristo ahora el que hace el juicio? ¿Dio le dio todo el juicio a Cristo? Sí. Tenemos todo de nuestro lado si nos ponemos del lado de Cristo. Pero necesitamos colocarnos del lado de Cristo. No es un asunto de concepto, no es un asunto de argumento, es un asunto de principio. Por eso, cuando entendemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, no haremos como Rasputín, pecar, 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 para que la gracia abunde un momento. No, al contrario, sentimos rechazo por el pecado porque llevó a Cristo a la cruz del Calvario. ¿Se entiende ahora? Nos alejamos del pecado. Huye, dice Pablo, de las pasiones juveniles. Pero entendemos que nuestro sumo sacerdote, un ser divino que se hizo hombre, nuestro sumo sacerdote, un ser que nos ama tanto, que lo dio todo por nosotros, merece todo respeto. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay unos versículos aquí tan hermosos que me emocionan. Mire hasta dónde llegó Jesús para ser nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, vamos rapidito, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, mire hasta dónde llegó Jesús. Jesús merece todo. Jesús merece todo. Todo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Póngale cuidado a todo lo que describe aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué dice ahora? Él también participó de lo mismo, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y dice ahora, y librar, ¿a cuántos dice? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y mire qué cosa linda dice ahora, ¿cómo dice el versículo ahora? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debía ser en todo, ¿qué cosa dice la Biblia? Semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso. ¿Y qué dice ahora? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para hacer, ¿qué cosa dice? Expiar los pecados del pueblo. ¿Y qué dice ahora Pablo? Pues en cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Alabados en el nombre de Dios. ¿Sabe Cristo lo que estamos pasando? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Entendió Él lo que es el dolor y el sufrimiento? Sí. ¿Lo que es ser rechazado? Sí. ¿Lo que es ser atacado por el diablo? Sí, Señor. No importa cuál sea tu problema, Cristo lo entiende. No importa cuál sea tu situación, Él la entiende, la comprende y la resuelve. Y yo digo, alabados sea su nombre. ¿Podemos confiar en Cristo? ¿Podemos entregarle nuestra vida a Cristo? ¿Es verdad lo que Él dice? Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Y mire qué cosa linda. Vamos a ir bajando el 30 de risaje. Mire qué cosa linda. Capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Mire qué cosa linda. Mire, mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice ahora, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué recomendación nos hacen ahora? Dice el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay nada, no hay nadie, no hay diablo, no hay circunstancia que impida tu salvación si tú te entregas a Cristo Jesús. Ahí está la clave. El precio del pecado ya lo pagó. A pesar de ser un ser divino, se hizo hombre para pagar el precio del pecado. Así que como Dios es dueño de todo, y como hombre pagó el precio del pecado y tiene todo el derecho en la tierra, ahora tiene derecho en el cielo y en la tierra, y tiene todo el derecho de salvarte si tú aceptas lo que Él proveyó. ¿Es lindo o no es lindo eso? A ver, ¿es lindo o no es lindo? Me gusta cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Y yo te pregunto, ¿te gustaría que hoy nos acerquemos junto al trono de la gracia? A ver, ¿te gustaría o no te gustaría? Ponte en pie conmigo, ponte en pie conmigo. Acerquémonos confiadamente. Hay algunas versiones que dicen, acerquémonos con confianza, acerquémonos sin dudar, no hay nada que dudar. Soy malo y pecador, alabado es el nombre de Dios, Cristo murió para pagar el precio de mis pecados. Soy débil, caigo con facilidad, Cristo es todopoderoso para sostenerme. No hay ninguna excusa, no hay ninguna explicación, no hay ninguna cosa que podamos expresar que Cristo no la pueda resolver. Como un ser divino está agarrado del trono celestial, como un ser humano extiende la mano al débil pecador. ¿Es lindo el cuadro o no es lindo el cuadro? A ver, ¿sí o no? Si usted cree, el Señor Jesús dijo, al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. Ahora tenemos un mediador, Cristo Jesús, un intercesor, Cristo Jesús, un sumo sacerdote, Cristo Jesús, un ser que aunque es divino, también es humano. Oiga, ¿quieren que leamos un versículo increíble? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? ¿Seguro que lo quieren? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Sí o no? A ver, ¿cree o no cree? Este versículo a mí me encanta. Cuando viajo o cuando tengo desafíos muy fuertes, me acuerdo de este versículo, lo leo y entonces le digo al Señor, ahí al oído, Señor, la cosa está caliente, esto está peligroso. Y entonces las cosas se resuelven porque Él dice y Él no miente. Efesios capítulo 2, mire qué cosa linda, mire qué versículo tan hermoso. ¿Dónde estamos nosotros? Versículo 6. Efesios 2, 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó y a sí mismo, ¿qué dice el versículo? Nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién dice? Con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. ¿Con quién estamos sentados? Con Cristo Jesús. ¿Podemos creer esto o no podemos creer esto? Le invito a que venga conmigo y que nos sentemos con Cristo en su trono. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en Cristo? Vamos a orar para terminar esta noche. Pero déjeme orar y preguntarle un par de cosas para hacer esta oración. Oiga, oiga mi oración, oiga mi petición. Querido, querida, ¿se encuentra usted amenazado y atacado por cosas y circunstancias que le han querido hacer dudar de Dios y de su palabra? ¿Se siente usted amenazado hasta el punto de poner en duda ciertos principios de la palabra de Dios? ¿Se ha sentido usted tan mal, tan mal, tan mal que el enemigo ha estado a punto de hacerle creer que usted no merece la pena y que usted está más perdido que el hijo de Inver y que no, que no, que no sirve? No, no, no. ¿Se ha sentido hace alguna vez? Le tengo buenas noticias. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dios no miente. Cristo no miente. Cuando usted mira la cruz, ve al hijo de Dios clavado en ella. Lo dio todo, pagó todo para que a usted le falte nada. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esta semana es nuestro interés que cada uno de ustedes presentes y los que nos siguen en cualquier lugar del mundo puedan tener una idea más clara acerca de Jesús, una idea más clara acerca de Dios y comprender y entender que Dios es el refugio para la familia. Necesitamos prepararnos para que nuestros nombres estén en el libro de la vida. En esta semana hemos estado haciendo llamados, hemos estado haciendo invitaciones para que usted le permita a Dios entrar a su vida. Hoy no será la excepción. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver otra vez sobre la marcha. Aquí viene mi pregunta. ¿Está usted en una situación que necesita el abogado Cristo Jesús para que le defienda en el trono celestial? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. Dios está del lado de Cristo Jesús. Y si usted se pone del lado de Cristo, entonces Dios estará de su lado también. que hermoso que el Padre esté de nuestro lado, el Hijo de nuestro lado porque nosotros estamos de su lado. Mi pregunta entonces, ¿está listo para ponerse al lado del Señor y dejar la rienda de su vida en las manos de Dios? ¿Está listo para prepararse usted y que su vida comience y se convierta en una fuente de bendición? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo, levante la mano conmigo. Vamos a orar esta noche como lo hicimos la noche anterior. Y cada noche vamos a seguir orando y cada noche vamos a seguir orando. Orando para que el Espíritu te prepare, te habilite y te capacite. Estamos ahora finalizando este mes de octubre del año 2017. Hoy es un buen día para que tome la decisión y le diga a Dios Señor, quiero empezar a prepararme para que mi nombre se registre en el libro de la vida. quiero prepararme para tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Quiero prepararme para yo ser miembro de su familia. Hoy, Señor, vengo ante su altar. Si esa es su decisión, prepararse para ir al reino de los cielos, entonces yo le voy a pedir que venga conmigo para que oremos juntos como anoche, como cada noche y lo haremos cada noche. Sálgase del montón y venga conmigo aquí al frente y al pasar al frente usted está diciendo yo quiero prepararme porque quiero estar en el reino de los cielos. Quiero empezar mi preparación para tener derecho de entrada en la patria eterna. Yo quiero acercarme al trono de la gracia de Dios. Salga del montón, venga conmigo y vamos a terminar con esta oración. Adelante, alabados en el nombre de Dios. Venga conmigo al frente. Venga conmigo al frente. Pastor, yo quiero prepararme y yo necesito que mi nombre sea registrado en el libro de la vida. Venga conmigo al frente. Pastor, yo necesito hacer los estudios bíblicos, que alguien me ayude a conocer las doctrinas de la Biblia, las creencias cristianas, porque yo necesito prepararme para el santo bautismo. Venga al frente conmigo. Pastor, yo he tenido una vida delicada, una vida peligrosa, una vida extraña, no confío mucho en lo que yo sea capaz de hacer. venga y recuerde que hemos dicho que es Dios el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cual sea tu situación, aclama a Jesús y acéptale como tu abogado defensor, como el sumo sacerdote. Pastor, yo necesito hacer arreglos en mi vida, entonces ven al frente conmigo y vamos a presentarle tu caso al Señor. Pero ven sinceramente, genuinamente, ven de todo corazón. El Señor Jesús dijo porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra en esta generación adulta y pecadora, yo me avergonzare de él delante de mi Padre que está en los cielos. Dios lo dio todo, Jesús lo entregó todo para asegurarte la salvación, para garantizarte la salvación. De hecho, en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13-14 la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. A ti, querido, a ti, querida, que nos sigue a través de la radio o nos sigue a través de la televisión o la internet, te invito a este día, acércate al trono de la gracia, busca gracia para el oportuno socorro, dile sí a Jesús y comienza hoy ese proceso, esa experiencia hermosa de prepararte para que tu nombre esté en el libro de la vida. Oramos, Padre querido, Padre amado, aquí entre nosotros hay personas que necesitan prepararse para muy pronto dar el santo paso del bautismo, que hoy el Espíritu Santo comience ese trabajo en su vida, el trabajo de la regeneración, ese trabajo de la transformación, esa maravillosa experiencia de cambiar los patrones mentales, cambiar, Señor, esos mapas mentales y hacer de la persona una persona convertida, una persona arrepentida. Señor, venimos ante usted sin méritos propios, venimos, Señor, aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pidiendo que Él sea nuestro abogado ante usted. Sabemos que usted nos ama también, Señor, por eso nos dio a Jesús, pero queremos cumplir con esos santos principios. Prepárenos, habilítenos, capacítenos y que muy pronto, Señor, todos los que no están registrados en el libro de la vida, a través del santo bautismo, tengan derecho de que sus nombres sean colocados allí. Y nosotros que ya caminamos con usted, hoy ratificamos de nuevo nuestra entrega a usted, nuestro servicio a usted, nuestra dedicación a usted. Haga de nuestra vida una bendición, Señor. lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.